La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Si vamos a seguir, porque esta es una de las razones por las que yo dejé la Iglesia Católica Si vamos a decir que vamos a ser discípulos, así como Jesús le dijo a los apóstoles o a Pedro ¿Ellos se consideran discípulos? ¿Cualquier persona que se considera católica es discípulo? ¿O nomás los sacerdotes? Todos son discípulos Entonces si es cierto, y dice que hagan todo lo que los ha enseñado Hay que leer las escrituras por nosotros mismos y hacer esas mismas cosas que Jesús nos ha llamado No nomás en cuestión de lo que le dice a Pedro, porque de eso hablamos, pero leer, leer y ver que es lo que dice Jesús, que es lo que hace y hay que imitarlo a Él ¿Y para qué dejó los maestros? ¿Para qué dejó a los maestros? Para que nos enseñaran Y cuando usted no se deja enseñar, se metió a el evangélico Mira, esto es la otra cosa por la que dejé a la iglesia católica, porque el libro de catecismo está más grande que la misma Biblia Lo que a mí me hubiera gustado desde el principio Y yo mismo cuando estaba siguiendo al Señor fui por lo menos a siete sacerdotes y a líderes y al grupo de jóvenes para que leeran la Biblia conmigo Y me ayudaran a entenderla Pero nadie me ayudó Les preguntaba preguntas difíciles y no me la respondían Me daban una respuesta que le habían dicho a alguien más y a alguien más Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más Lo lamento Perdón, hermano Perdón Porque esos son locuras Que tienen que traer cuentas a Dios De tantas que se están lleno de la iglesia Que no quieren las ovejas de Dios Y no les duele Un hermano de nuestra iglesia Parte del cuerpo de Cristo Perdón, hermano Perdón Porque esos son locuras Porque esos son locuras Que tienen que traer cuentas a Dios De tantas que se están lleno de la iglesia Que no quieren las ovejas de Dios Y no les duele Un hermano de nuestra iglesia Parte del cuerpo de Cristo Se lo llevaron Es lo mismo Había acabo que Uno de mi familia En el corazón de él Buscando ayuda Buscando auxilio ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas El que es un asalariado De venir el lobo Y huye Porque no le importa a las ovejas ¿Dónde están los pastores de la iglesia? ¿Demanda eso? Sí, sí, sí El amor a la verdad Y un corazón noble Y un corazón sencillo En esto estoy de acuerdo Y lo vuelvo a gritar delante de él Nuestros hermanos separados No se han salido de la iglesia por maldad Se han salido porque son amantes de la verdad ¿Me estoy de mal verdad? Hablé mal Los hermanos separados no se han salido de la iglesia por maldad Así hablé bien Ellos se salieron porque aman la verdad Van en busca de la verdad Porque sienten una sed y hambre de Dios Porque en la iglesia católica Voy a decir una barbaridad Espero que no me descomunguen Estamos dando paja en vez de comida Estamos dando paja en vez de comida Estamos dando paja en vez de comida Que la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios Y comenzando por nosotros los curas Y siguiendo por los laicos Que nos siguen el ejemplo Que le estamos enseñando muchas cosas A la bahía y a la gente Pero no le estamos enseñando la Biblia Pero no le estamos enseñando la Biblia Pero no le estamos enseñando la Biblia Estamos enseñando el catecismo Como decía el hermano Y si fuera el catecismo Estaría bien porque en el catecismo Están las citas bíblicas Pero que le están enseñando los catequistas A los niños Dinámicas Juegos A dibujar A pintar A qué grosería Con razón gritaba San Juan Pablo II Católico Catequista Que no le enseña a los niños la Biblia Está formando actos prácticos Estos hermanos Son amantes de la verdad Y la verdad los llevó A buscar A escudriñar A querer más A querer más Porque no hay nadie Que le haya mostrado la verdad Y siguen buscándola Y por eso están aquí Un aplauso para ellos Corazón noble Sencillo Amoroso De fe que no le están En el pecho Un corazón grande No, 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 no He tried it Y los católicos no estamos aprovechando esa gente Estamos desperdiciando esa gente ¿Por qué no hacer esto Y compartir No nos quita nada Ni trajo guante Ni traje guante Ni vamos a pelear Verán que eso es mentira Que la apologética Pelea con los hermanos separados Vean que es mentira Estoy peleando muy bien con ustedes Que me da furia De ver como los católicos No hacen nada El hermano bien me dice Llevamos 500 años De ese protestantismo De esa apostasía Y no hemos hecho nada El buen pastor Deja las 99 Y va en busca de la perdida Y los católicos Nos quedamos con una Aunque se vayan 99 Me conformo con una Que distinto el evangelio Pero bueno Dios Está surgiendo Está haciendo Que surja en los corazones Y en la mente de los católicos Ese despertar Para buscar a tantos hermanos Que se han ido Por error Por engaño Y en la mente de los católicos Y en la mente de los católicos Y en la mente de los católicos Y en la mente de los católicos